Buenas, bienvenidos a otra clase de óleo iniciación Nada, esta semana comenzamos óleo nuevo y va a ser ya el último del curso, ¿vale? No sé cómo lo dedicaré, si en dos o tres sesiones, pero bueno, a lo mejor las dos últimas incluso las junto, ¿vale? Eso ya sabéis, según vayamos haciendo el proceso, iré valorando el tiempo Y nada, pues para cerrar este curso he decidido hacer a esta bailarina El original está hecha la técnica del pastel de Edgar Degas Pero bueno, me ha gustado mucho y he decidido hacer nuestra versión en óleo ¿Vale? Para hacer así siempre suelo hacer algo así de figura humana No me suelo meter en cosas así de retratos, ni cosas muy complicadas Pero bueno, así que nada, vamos a cerrar el curso con esta lámina Vamos a ver qué tal nos queda Bueno, nada, voy a hacerlo formato 20-25 ¿Vale? Ya tengo aquí la figurita dibujada Bueno, casi no se ve, ahí un poquito sutil Es que la fada tuve que repasarla un poco más Y nada, cositas tener en cuenta Sobre todo acordaros a la hora de hacerla, a copiarla de la foto, ¿vale? De que pues el original no es un óleo, es un pastel Entonces, bueno, por las texturas, en este caso la pincelada, no va a haber pincelada ¿Vale? Entonces estéticamente seguramente queda algo diferente ¿Vale? Pero bueno, eso no importa, ¿vale? Así que nada, como siempre vamos a empezar por el fondo ¿Vale? Entre que la técnica es un pastel y los colores también son un poco tirando a pastelados Y nada, vamos a empezar a hacer el fondo, ¿vale? Mucho blanco, con un poco de amarillo A lo mejor le voy a echar una pizquina de ocre Que sea un poquito más tostado Bueno, creo que voy a coger todo en blanco Porque... Porque es mucha superficie en el fondo, ¿vale? Entonces, bueno Un poquitín de ocre A lo mejor le he hecho una pizquina Nada, una mini, mini pizquina de negro Para ensuciarlo un poco Pero nada, mínimo, mínimo, ¿vale? Tened mucho cuidado Bueno, yo creo Que ahora sí Bueno, si no, igualmente A partir de este color de base Luego se le puede coger un poquito de ocre, ¿no? Y jugar Y hacerle pinceladas sueltas, ¿vale? Para que no nos quede tan bien Pues eso, el fondo muy plano Luego ahí, bueno, habrá que hacer la sombrina Vale, al igual que luego también Pues puedo sacar un poquito más de blanco Y jugar con las pinceladas sueltas Vale, vale ¿eh? Y ya está. Bueno. Aquí voy a meterme un poquito por el vestido. Si os fijáis, un poquito de tul, entonces un poquito de transparencia. Entonces ya que estoy, pues aprovecho y puedo meterme un poquito por aquí por el vestido. Aunque ya veis que es una capina finina, todavía se sigue viendo la línea de lápiz, así que no pierdo el dibujo. Vale, y no pierdo, pues en este caso, la falda. Bueno, pintar bien los bordes. Vale, pues nada, ahora con un poquito de negro. Y este creo que me sobró. Voy a hacerle la sombra. Vale. 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 Bueno, queda así un poco difuminado, pero bueno, mejor, queda bonito. Y también, si os fijáis, aquí tenemos la sombra por aquí por el brazo y la del pie. Vale. Vale. Y igualmente podemos coger y manchar un poco el fondo. Voy a limpiar el pincel, que tenía mucha cantidad, eh, lo tapo un poco. Vale. Y por aquí detrás también vamos a hacerlo con este color así de sombra. Vale. Gracias. Bueno, incluso aquí tenemos el palito este donde se está apoyando, ¿no? Que es casi del mismo color, vamos a echar un poco más de ocre, así no, aquí es un poco más marrón. Vale, y luego pues con amarillo también, podemos coger amarillo, un poco de ocre y manchar un poquito el fondo, así con pinceladas suaves. Así no nos queda el fondo muy plano y pues bueno, sería una manera también de intentar imitar una pizquina al original. Bueno, voy a ver si con ocre, con un poco de ocre y negro, nada, va a ser muy clarito el ocre. Nada, voy a sacar marrón, ¿vale? Porque encima también al tener blanco me ensució mucho el color, ¿vale? Iba a hacer la madera de aquí abajo, ¿vale? Que era marrón con un poquito de negro. Pero al tener aquí blanco pues me distorsionó el color, ¿vale? Eso a veces pasa mucho. Nos puede pasar a la hora de que siempre intentamos aprovechar los colores y luego no los funcionan, ¿vale? Al igual que ciertos colores, es importante tener en cuenta lo del blanco. A ver qué marrón utilizo. Hombre, si era tostado a lo mejor es demasiado... Perdón, si era natural a lo mejor es demasiado clarito. Bueno, voy a aprovecharlo ya que lo tengo aquí. Vale, hay que sacar una pizquina de negro. Me he pasado con el negro. Me he pasado mucho con el negro. Este casi me vendría, me serviría para el suelo. Quizás el suelo, que es así, muy oscuro. Un poquito aquí, otro poco. Bueno, el oscuro está a lo mejor, pues eso, lo voy a aprovechar. Le voy a echar un poquito más de marrón. Vamos a probar. Bueno, ahora echándole más marrón quedó un poquito más bonito. Vamos a probar. Vamos a probar a ver qué tal. Bueno, me puede servir. Bueno. Bueno, no me ha quedado muy bonito tampoco, pero bueno, para la primera capa, si no, pues ya lo cambiaré. Ya que tengo el color, pues lo aprovecho. Y ya en la segunda capa, pues le cambio, le cambio el color. Y ya en la segunda capa. Y ya en la segunda capa. y nada, vamos a hacer una especie de fondo el suelo es como un poco grisáceo marrón voy a aprovechar ese con un poquito más de negro voy a sacar un poquito de blanco también bueno, yo no estoy yo me emociono con los colores me he pasado con el blanco, voy a sacar un poquito más de negro bueno, quizás un poco demasiado oscuro estaría un intermedio bueno, por ejemplo, hay zonas más oscuras ¿vale? y te haría algún color más buscar uno más intermedio para algún puntín de luz si no, pues bueno, también ya sabéis que soy muy partidaria de aprobar y mezclar los colores y si no sale bien, pues ya luego digamos, en la segunda capa pues cambiarlo voy a probar con un poquito de ocre más bien el siena natural es que la verdad que ese no me gusta no me suele gustar mucho ese color no sé por qué no voy a probar con el ocre personalmente me gusta me gusta más es verdad que va a tirar un poco así a verdoso por la cantidad de negro con la que estamos trabajando ya sabéis que el amarillo y negro va a salir verde ¿vale? un tono verdoso pero bueno, en este caso como estamos con tonos amarillos y tal no va a quedar raro ¿vale? entonces bueno nada, le voy a dar si más bien con el clarito y luego sobre el clarito ya trabajo las sombras porque si es verdad que hay zonas muy oscuras así puedo aprovechar un poco del del fondo para aquí ¿vale? ¿vale? y nada pues ahora sobre esta base clarita vamos a ir metiéndole las sombras, a ver hasta donde llega el pie que no tengo el dibujo ahí y nada pues vamos a ir manchando un poquito el suelo, ya veis que tiene zonas más oscuras de sombras entonces bueno un poquito pues como en el fondo vamos a ir manchando un 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 Bueno. Bueno, más o menos tenemos la primera capina, casi de todo. Bueno, acordaros importante lo de los bordes, que llegue bien la pintura, ¿vale? Que luego quedan zonas blancas y fastidia mucho. Bueno, más o menos lo que sería el fondo lo tenemos, ¿vale? Ya si tal, ya valoraremos la posibilidad de darle luego otra capina. Acabo de dar cuenta que me quedó aquí sin pintar. Aquí, en esta zona, aunque bueno, hay una parte que es oscura, la sombrina. Bueno. 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 Bueno, la primera capa del fondo la tenemos, ¿vale? Ahora nada, pues vamos a darle una segunda... Ahora vamos a darle la primera capa a lo que sería la zona del vestido y de la figura. Bueno, nada, Eva no le he decidido hacer un cambio aquí, ¿vale? Porque es que este marrón no me gusta nada como ha quedado. Y en comparación, por ejemplo, con el resto de lo que hemos pintado, ¿no? De la primera capa, ha quedado muy mal cubierto. ¿Vale? Es que ese marrón, la verdad, que no me gusta nada. La textura, no sé qué le pasa, la verdad. Así que nada, he cogido otro tierra sin la natural, pero de otra marca, ¿vale? Antes cogí el de Wilson Añuto. Bueno, ahora he cogido el de Titán. Sí, es verdad que es un poquito más oscuro. Pero bueno, nada, le voy a dar con un poquito de negro, así que no influye. Entonces, no sé si no quedó bien cubierto. Y bueno, pues ya que estoy, prefiero coger con la espátula mejor. De hecho, le voy a echar un poquitín de amarillo. Más o menos, ya me gusta un poquito más el color. Bueno, voy a probar con este. Mucho mejor. Es que a otro no sé qué le pasa, que no cubre. No sé si está estropeado, no lo sé, la verdad. No sé si está estropeado, no lo sé, la verdad. Prefiero dejarlo así un poquito mejor. Ahora también en húmedo, así que echarle un poquito de negro por aquí, ensuciarlo. Es capaz de una tontería, pero hay muchas cosas que contra mejor las dejemos a veces en... O sea, las primeras capas están muy bien para experimentar con el color. Y bueno, pues si nos confundimos, pues nada, ¿eh? Se espera que seque y se cambia. Pero luego en ciertas cosas, también dejarlas bien hechas desde el principio, pues luego viene, ayuda mucho para avanzar en el cuadro. Voy a intentar hacer aquí con amarillo y un poco de blanco, ¿eh? Dar un poquito más de luz ahí. Bueno. Bueno, ya me quedo más contenta. Pues mira, ya que estoy con este marrón, voy a sacar un poquito más y voy a darle una capina al pelo, que es más o menos el mismo color. Si os fijáis, nos vale más o menos este mismo color. Bueno, más o menos, a ver, vamos a hacerle la cara, la origina. Bueno, más o menos, ya eso sí, en la segunda capa, pues ya le haré los detallinos que tiene, ¿no? Que tiene así más oscuros. Pero bueno, nada, esto sí que no me preocupa. Eso lo hago el próximo día en seco. Bueno, ¿qué podemos ir haciendo? Bueno, podemos ir manchando un poco el vestido, para aprovechar también la pintura, que me tengo aquí mucho blanco. Tonos grises y blanco. El vestido, así que nada, voy a empezar a manchar un poco, ¿eh? No, no, no. Entonces, vamos a empezar a... Bien. Bueno, vamos a hacer un poco. Bueno, vamos a hacer un poco. voy a empezar a poner las sombras, las partes oscuras para así luego a partir de ello ir trabajando los claros que en este caso es el blanco bueno tengo que manchar un poco el color, no me va a quedar blanco blanco tenía un poco manchadito pero bueno ya sabéis que para el blanco va a requerir varias capas pero bueno por lo menos para ir tapando el blanco del lienzo y aprovechar la pintura de la paleta pues suficiente vale, por aquí incluso le tendremos que dar un poquito de amarillo de hecho si os fijáis aquí un poquito la transparencia del traje se ve un poquito aquí digamos el blanco manchado con el marrón del listón de madera del bordecito de la pared así que eso también habrá que mancharlo un poco vale, voy a aprovechar que tengo aquí un poco del color bueno, voy a sacar un poquitín más de blanco un poquitín y os digo que igual no va a quedar porque el original es un pastel vale, entonces la textura es diferente pero bueno, podemos jugar un poco a hacer la inversión pues de óleo vale, al igual que luego pasará cuando hagamos el otro vestido que es la transparencia de por aquí de la pierna si os fijáis que tiene un poquito pero bueno, tanto no me voy a meter hoy de momento lo voy a trabajar un poco voy a aprovechar los colores que tengo entonces voy a trabajarle pues como me sobraba mucho blanco y negro pues bueno, el vestido, las sombras y bueno, pues nada, ya que he estado con el vestido más o menos voy a dejarlo por lo menos todo con la primera con la primera capa vamos a ver bueno pues nada más o menos ya he ido cogiendo un poquito de de volumen nuestra faldita vale luego pues bueno tiene unos pliegos pero bueno nada eso ya lo haremos en el próximo día en la capa ya en la segunda capa ya en la definitiva nada no quiero seguir que voy a oscurecerlo demasiado vale nada pues no voy a dar el color carne y eso al ser una superficie más pequeña pues bueno yo creo que eso es simple el próximo día ya directamente con una capa podremos hacerla pero bueno la mayor parte del cuadro ya está manchado con esa primera capa ese tanteo de colores y ya os digo por hoy lo voy a dejar aquí pues nada el próximo día lo terminaremos y a ver que tal es el resultado nada os veo en la clase a ver que tal vuestra opinión sobre la selección de esta semana y es bueno espero que os guste nos vemos en la clase chao que nos vemos en la clase que nos vemos en la clase